A la gente de República Solidera, esta noche República Solidera TV Vamos a bailar ese tema en las cumbias de la huerfa ninja Simba Venga Toda la banda bienvenidos Simba Son los bailes, son los emas Que se baila de clasgada Saora Simba Ahí va Y una vez más Vamos a bailar ese Mira cómo la bailan es Ya salió la rueda Simba Échales ahora Oye, oye Venga, saludos de ese sello en el famoso Cacaloco Todos los bailitos se pertenecen Ahora Simba Van a todos los borros leyenda Esa noche con Charly Simba Producción de Sully Radio Van a toda la gente de Mixed Productions Todos los señas de Xolacha Ahí va Simba Ya llegó el famoso Nano TV Van a Ruf El famoso Calimba Toda la banda siente Santa María Sincunda Simba Simba Venga mi Charly Y báilalo Y gózalo Rivo Con 100 Simba Los mágicos Toda la gente de San Irollopo El romperito de la salsa de Zacatecos de la sala Oye, oye Uno, dos y tres reportando a la señora y otra vez Toda la gente de Irollopo San Felipe de Proverso Van a Charly Sully Simba Mira que es amor Vamos a bailar esa noche Cumbre de la huelferina Toda la gente de San Andrés Saucla Puebla Bienvenidos al imperio del pequeño ruido de León Simba Los costosos pechetes de un principio Todos los califas de Guabatla Internacionales aviesos de Barrio de la Lupita y Scotia Esta noche Simba Para mi pequeña Nayeli De parte de los famosos carcachas A Chimorgado San Irollopo San Irollopo Sí, señor Samurai Sin verón de corazón Cumbre de la huelferina Y Irollopo Y Irollopo Simba Vengan saludos para el califas y la gente de Guabatla Sonido y nombre rubelito de la salsa Toda la portalesa Toda la portalesa puede alcanzar a Felipe Inés Sonido Sinto Toda la gente de Volnero Mix Ahora Échate el ruido de León Simba El tiempo que chiste y se acaba Toda la gente de San Irollopo San Andrés, San Clopuebla Y Otis Amoray Bienvenidos Vámonos Simba Los Mágicos Toda la gente de producción de Selma Funde Esa noche Simba Cumbia de la huelferina Ya llegó mi segunda línea Para mi hermosa franchesca panilla Simba 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 Sobache, qué bonita melodía para todos República Sonidera TV En gato y en la gana El gato y en la gana Para el gato y en la gana CC por Antarctica Films Argentina